Yo Quiero Amarte Yo Quiero Amarte Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua Misa Porque Me Calmas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua Misa Porque Me Calmas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Yo Quiero Amarte Toda La Vida Toda La Vida Mi Nenio Consentido Quiero Soñarte Siempre Conmigo Yo Eres La Chisla Vivas De Mi Destino Y Como Me Dices Te Amo Con La Mirada Como Destellas Amor Cuando Me Hablas Como Me Dices Te Amo Con La Mirada Como Destellas Amor Cuando Me Hablas La Magnitud De Un Segundo Toma El Palso Y Me Confronto Con Las Horas Bien Profundos Hasta El Tiempo Con Tu Cuerpo Se Transforma Lo Que Siento Y Un Instante Opina El Viento Y Te Estoy Amando Yo Camino Por La Tarde Llevo En Mis Manos La Lucha Y Va Ceñido A Mi Cintura Como Un Pedazo De Luna Brillará En La Madrugada La Pondré Sobre La Cuna Verás El Alba Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas Porque Me Viste Te Luzes De Me Blana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas Entre Tus Manos Vive El Tacto Tierno De La Brisa Entre Tus Labios Vive El Cálido Beso Del Sol Entre Tus Labios Vive El Agua Dulce De La Orilla Que Brotan Los Manentales Desde Tu Pasión En Tu Mirada Vive Un Lombo De Ilusión En Tu Palabra Tu Vida Mi Forma De Amar Canta La Naturaleza Cuando Tu Me Mimas Proje El Alma De La Tierra Cuando Te Me Vas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas Como Me Viste Te Amo Con La Mirada Como Destellas Amor Cuando Me Hablas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas Como Me Viste Te Amo Con La Mirada Como Destellas Amor Cuando Me Hablas Porque Me Viste De Luz Cada Mañana De Luz Cada Mañana Eres El Agua En Mi Ser Porque Me Calmas De Luz Cada Mañana De Luz Cada Mañana Gracias por ver el video